¡Bienvenidos! Por si es la primera vez que me estás viendo, me presento, mi nombre es Carmen Ferapa. Hoy os traigo una nueva sección a este canal que quiero resurgir de sus cenizas, porque así estoy yo también, resurgiendo de mis cenizas. Tengo que crecer y avanzar. Así que hoy os traigo esta nueva sección que va a ser noticias que pasan en Latinoamérica. Voy a mirar, a ver las noticias curiositas que están pasando en Latinoamérica, hoy os las voy a traer aquí para que vosotros también las sepáis. Y algunas de ellas voy a hacer un vídeo aparte, explicándolas más profundamente. Aquellas que me parezcan más interesantes, voy a tratarlas un poquito más profundamente. Hoy os traigo aquí las noticias que me he encontrado, que han pasado esta semana, que me parecen interesantes, que han ocurrido en Latinoamérica. Pero antes de empezar, quiero decirte que me encantaría que me apoyases. Y tú pensarás, ¿cómo lo hago? Pues mira, simplemente con verme ya me estás dando un apoyo increíble. Pero si además me quieres apoyar más, compartiendo este vídeo, dándole like, también me estás ayudando, pero muchísimo. Además, otra forma de ayudarme es haciéndote miembro del canal, en el botón unirme, que está ahí en el perfil, que también me ayudarías, pero muchísimo. Y bueno, darte las gracias por estar aquí viéndome. Y vamos para allá con el vídeo. México está sufriendo su tercera ola de calor, que al menos ha dejado ya a 8 muertos y mantiene alerta a las autoridades. Las autoridades de México pronosticaron que al menos 12 estados experimentarían temperaturas de más de 45 grados Celsius este viernes debido a la tercera ola de calor. Tercera ola de calor que está sufriendo México. Las autoridades reportan que al menos 8 muertos y 69 casos de golpe de calor asociados a las temperaturas extremas. Por favor, gente, estamos pasando ahora mismo. Aquí en España también está llegando ya el calor. Muchísimo cuidado con las olas de calor, porque es algo que como que la gente no le tiene tanto miedo, no es tan consciente de lo peligrosas que pueden ser. Así que por favor, ya sabéis, tomar todas las medidas necesarias y muchísimo cuidado con las olas de calor. 4 niños sobrevivieron 40 días en la selva en Colombia tras un accidente en la avioneta en la que viajaban. O sea, esta noticia es increíble. Esto pasó hace ya una semana, pero es que me parece una noticia increíble. 4 niños que fueron capaces de sobrevivir en la selva de Colombia con todas las adversidades que esto puede causar. Se sabe cómo se alimentaron, pero esto os lo voy a contar. En un vídeo voy a hacer más detallado sobre esta noticia, porque me parece increíble. Y voy a investigar un poquito más sobre cómo consiguieron hacer, o sea, sobrevivir 40 días en la selva. Que a mí, sinceramente, me parece increíble. Se crea en Perú la primera presentadora quechua hablante con inteligencia artificial. Han creado en Perú, mediante la IA, la inteligencia artificial, una presentadora que además es quechua hablante, que habla en la lengua quechua. Me parece increíble el avance que está teniendo la inteligencia artificial. A mí a veces hasta me da miedo, porque no soy consciente, que hay muchas profesiones que están a punto de desaparecer por la inteligencia artificial. Y en Perú han creado esta presentadora, que además es quechua hablante, porque han querido de esta forma seguir continuando con esta lengua, que es el quechua. Pues me parece una noticia increíble, de verdad. O sea, la ciencia avanza a pasos agigantados. Os voy a poner aquí un videito cortito de cómo es esta presentadora. Perú va un paso adelante en inteligencia artificial al contar con la primera presentadora quechua desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Martín. Nuestro avatar tiene una particularidad. Es el único avatar que habla una lengua original, en este caso el quechua. Eso lo hace especial, eso lo hace diferente. Cintia Ávila y Óscar Huamán, investigadores y desarrolladores del proyecto, detallan el proceso de creación de Iyari, nombre del avatar que traducido del quechua al español significa amanecer. La última noticia que os traigo, seguramente que también la habéis escuchado, es una mujer de 76 años que despertó en su propio funeral en Ecuador. Lamentablemente esta mujer al final ha fallecido, pero la noticia corrió, pero vamos, por todos sitios. Esta mujer, que se llamaba Bella Montoya, de 76 años, empezó a sentirse mal en su casa, en Ecuador, durante la madrugada del viernes el 9 de junio. Su hijo no dudó en llevarla a urgencias de un hospital cercano, donde se le diagnosticó un accidente cerebrovascular. Porque después empezó a empeorar y a pesar de los esfuerzos de los médicos, terminó falleciendo. O eso se creía. Y es que horas después, cuando la estaban velando, unos golpes procedentes del interior del atao, demostraron que se había cometido un gran error con ella. A mí esto es algo que de verdad me da mucho miedo, es uno de los pánicos que tengo, el despertarme, o sea, que te den por muerto, pero que en realidad no estés muerto. Tiene que ser una sensación horrible el despertarte y ver que, de verdad, es uno de mis miedos que tengo, o de, no sé, de que me pase algo de eso. O sea, tiene que ser una sensación de verdad horrible. Al final esta noticia pues ha tenido un final trágico, como sabemos, al final esta mujer ha terminado muriendo. Pero bueno, la verdad es que investigando un poco sobre esto, me he dado cuenta de que hay bastantes casos. Así que os voy a traer un videito de los casos que hay de gente que se han despertado creyendo que estaban muertos. No es algo excepcional. Y estas son las noticias que os traigo hoy. Ya os digo que os haré un par de videitos aumentando las noticias que me han parecido más interesantes. Así que os espero por ahí en el canal. Muchísimas gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un besazo enorme y mil gracias. ¡Os quiero con locura! ¡Suscríbete al canal!